Creo que todos los que estamos aquí siempre estamos expuestos a situaciones complejas de delincuencia. Y en ese sentido, por eso quisimos hacerlo en este barrio, porque este barrio también es San Bernardo. Y en ese sentido queremos seguir haciendo esfuerzos por tener mayor presencia territorial. No solamente hoy día estamos inaugurando un dron, no solamente estamos inaugurando cuatro cámaras de seguridad, también hemos adquirido 10 camionetas de seguridad que esperamos complementen y ayuden en la prevención del delito. Hace pocas semanas fueron aprobados más de 3.000 millones en el gobierno regional para poder aumentar nuestra cantidad de cámaras. Hoy día estamos en 30, esperamos con el proyecto que viene del año 2017, de Mil Ojos para Chile, poder llegar a 10 más, tener 40. Y esperamos con los recursos del gobierno regional adquirir cerca de 500 cámaras de vigilancia para, a lo menos, llegar a unas 550 en este mandato de este alcalde.